La Secretaría de Educación Jalisco no ha querido responder ante el desfalco de la Escuela Urbana 109, mejor conocida como Niños Héroes, esa en donde el director se dio a la fuga con un cuarto de millón de pesos en cuotas escolares. La denuncia que nos hicieron respecto a la Escuela Urbana Niños Héroes, donde el director se dio a la fuga con las cuotas escolares, los padres estiman que supera los 250 mil pesos y hace más de un mes que solicitamos la entrevista. No nos han concedido la oportunidad de platicar con el responsable de Educación Básica, Pedro Díaz Arias. Nuevamente fue negada la información para usted que hace las denuncias correspondientes. Lo lamentable del asunto es que se pidió en repetidas ocasiones la información para dar un seguimiento puntual, pero la dependencia estatal negó la información. Fue omisa al no dar una respuesta concreta y postergar lo inevitable, que se castigue a un director deshonesto. Dentro de los casos que se han denunciado en su derecho, destaca también el del Jardín de Niños Juan Escuti en Tonalá, donde se cobran cuotas de 200 pesos y se condiciona a esto la entrega de los documentos de los menores. Igualmente, en la Escuela Secundaria Técnica 40 de Huentitán, El Bajo, en Guadalajara, si no se paga la cuota voluntaria, no se mandan los papeles a la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Asimismo, en la Primaria Ramón Corona, con clave 14 DPR 0307Q de la Zona 190, el profesor de nombre Jesús Cejas Zambrano, escuche bien, Jesús Cejas Zambrano ha llegado en estado de ebriedad a las clases y ha sido sorprendido por los alumnos. ¡Gracias!